Hablemos de la verificación, de esta obligación que tenemos quienes somos dueños de un vehículo. Obligación, dije, la primera obligación que tenemos quienes somos dueños de un vehículo es tenerlo en óptimas condiciones, no por una situación de cuidado al medio ambiente, por nuestra seguridad y la seguridad de nuestras familias. Muchas personas no hacen eso y los primeros en tener unos cacharros circulando y los primeros en tener vehículos inseguros, lamentablemente son muchas personas del servicio público. Mire, le pongo un ejemplo, vea usted las llantas de algunos camiones de transporte público de Morelia, cómo traen en los rines esos picos que son un peligro mortal. Vea usted todas las cosas que les cuelgan a esos vehículos que en lugar de ser seguros de un servicio público, parecen empaque de naco. Eso es lo que son, un empaque de naco, porque es lo que traen adentro. Y son los primeros que se oponen a la verificación. ¿Cuáles son los vehículos que más humo arrojan en la calle? Usted, ¿a cuáles son los vehículos que se encuentran? ¿Cuáles son? Entonces, transporte público. Todavía ve usted a vehículos también particulares que avientan humo, que se están cayendo a pedazos, pero que en el medallón traen la leyenda no a la verificación. Por favor. La verificación es una obligación, lo tenemos que hacer. Y la verificación existe porque no hemos sido lo suficientemente responsables para tener en óptimas condiciones nuestros vehículos. Al parecer la gente lo está entendiendo y qué bueno, lo celebramos. Señor Fernando Arredondo, adelante. Hola, ¿qué tal, señor Rosales? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente que está pendiente de lo que sucede en las calles de mi ciudad. A pocas horas, a pocas horas de que se vence el plazo que se dio originalmente para la verificación vehicular, pues bueno, largas filas se registran en los diferentes beneficentos, pocos beneficentos que se encuentran en la capital del estado de Michoacalas, al decir por los propios encargados de la ecología y del desarrollo urbano precisamente en el estado. Se dará una prórroga, se dará un chance más, porque son efectivamente insuficientes estos beneficentos para atender la gran demanda que conlleva una verificación vehicular. También se dice que no habrá multas, que simplemente se realizará por parte de los elementos de seguridad pública la invitación para que se verifique a la brevedad. Juan José, esto es lo que opinan las gentes que desde muy temprano han estado haciendo fila en estos beneficentos. Pues sí, salió en las noticias que es obligatorio y que a partir del día en mayo van a empezar a montar que no tenga la verificación. Por eso te dejo tu enlace para acá. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Dos horas. Dos horas. En parte estamos de acuerdo, en parte estamos de acuerdo, voy a repetirlo, en la verificación, sin embargo no se hace realmente en las unidades que deben de hacer, no en las unidades de los particulares. En ese momento tengo casi dos horas haciendo fila en este centro de verificación, demasiado lento. Pues la verificación porque luego de repente sale uno del Estado y por ya te la piden y aparte el temor de que vaya a haber alguna multa. ¿Sabías que no va a haber multas? Pues sí han dicho eso, que no va a haber multas, pero no sabió, no. En gobiernas no es muy fácil creerle todo. Bueno o malo, no sabemos qué es lo que está sucediendo con estos verificentos, no sabemos si en realidad no se va a llevar a cabo alguna amonestación para la gente que no lo realice. No sabemos tampoco si el transporte público, pues bueno, también tendrá que participar en este programa, pero lo que sí sabemos es que hay mucha desinformación, señor Rosales, y hasta el momento, hasta el momento la moneda está en el aire. La verificación vehicular aún no cuaja del todo en el Estado de Michoacán. La verificación vehicular aún no cuaja del Estado de Michoacán.